Que triste destino, te toco de viejo Una cirugía, la vida te marcó Hoy no me recuerdas, yo que soy tu hijo A Dios yo le pido, ayúdalo por favor Ha de ser muy triste, olvidarlo todo Aquellos amigos y el pago que te culo La mujer que un día, te brindó los hijos La misma que hoy cuida, noche y día por su amor Anoche yo intenté hablar con Dios Y le pedí que se lleva mi vida Y que devuelva a tu rostro la sonrisa Que en otros tiempos a todos nos alegró Seré tu madrecita en un rincón Pidiéndole a los saltos de rodilla Con una lágrima que moja su mejilla Y esa velita que quema el corazón Música 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 Música